Ya no puedo negar que hoy me siento feliz Ya sé que estar a tu lado no es fácil pero quiero vivir Siendo tan natural sé que tendré que pasarlo mal Son tus ojos pasión, vuelo libre al amor Saltaré, empújame, solo por esta vez Ya te estoy, todo lo que pidas te doy Pues sin miedo a caerme Ya no sé ni quién soy, todo lo que quiero es tu amor Pues pues sin miedo a caerme A caerme en tu trampa de amor Es como un vuelo libre en las alas del eterno deseo Es como un sueño que pueda estar contigo Eres mi estrella y mi fuego Sé muy bien que tú y yo somos fuertes en este amor Solo una condición, cuida bien mi corazón Saltaré, empújame, solo por esta vez Ya te estoy, todo lo que pidas te doy Pues pues sin miedo a caerme Ya no sé ni quién soy, todo lo que quiero es tu amor Pues pues sin miedo a caerme Ya no sé ni quién soy, todo lo que quiero es tu amor Pues pues sin miedo a caerme Y aunque escuche tus promesas Y me jures que todo esto es verdad No tengo miedo a no ser fuerte Y caer otra vez A la hechizu de tu voz Aquí estoy, cuéntame, todo lo que pidas te doy Pues sin miedo a caerme Ya no sé ni quién soy, todo lo que quiero es tu amor Ya no sé ni quién soy, todo lo que quiero es tu amor Pues pues sin miedo a caerme Ya no sé ni quién soy, todo lo que quiero es tu amor